Muy buenas chavales, jornada 41, antes que nada, Baigos14, queda saludado desde aquí, te mando un saludo muy grande y suscribiros a su canal que está bastante bien, sube vídeos de EPS y la verdad es que es un canal muy recomendable, está muy bien y nada, pues me dijo que le saludara y desde aquí pues le mando un saludo muy grande Jornada 41 ya de liga contra el Tenerife, madre mía, se está acabando esto y veremos a ver qué es lo que pasa conmigo porque me parece a mí que está la cosa un poquito rara porque bueno, hemos afianzado en no bajar pero bueno, no sé si eso a la directiva le gustará y bueno pues empezamos con la primera ocasión del Betis, vamos a ver Radoya que se prepara el disparo en dos tiempos Jacobo y ocasión ahora, robo en el medio del campo para Álvaro Barillo, vamos a ver, Álvaro Barillo por la banda, por la banda vamos a ver, la cuelga, Dungu bordida, el disparo, el larguero con rechace, fuera, madre mía, ocasión ahora para el Tenerife el disparo, la despeja muy bien Joel, mala salida el disparo, buena hora Joel en segunda parada y ahí estáis viendo ya el descanso, 0 a 0, pintaba un poquito mal, ahí estáis viendo ya las estadísticas segunda parte, balona en profundidad para Dungu, controla Dungu el disparo, fuera, madre mía, ocasión perdida de Dungu que se lamenta y no quería entrar la pelota y eso siempre que nos pasa al final lo acabamos lamentando ahí estáis viendo el disparo, lo horrible y ocasión para Edervin Archao, madre mía, el disparo que se iba cruzada, pegadita al palo, la verdad es que por muy poquito y ocasión de nuevo, otra vez el Betis que quería marcar su gol, ojo, Matilla, madre mía la carrera que se está dando, a ver Matilla, vamos a ver Matilla, Matilla lo tiene que hacer bien el balón para Cadiz, la tiene, madre mía, qué paradón, madre mía, ahí ha estado el gol la ha tenido, ahora vamos a ver el Tenerife que la puede detener, sacada mala, recorte hacia adentro parada de Joel, el Tenerife también buscando su gol, no se estaba echando atrás ya estáis viendo el paradón de Joel, y jornada que se iba a acabar, tenía la última vamos a ver, Cadiz, Cadiz, minuto 92, vamos a ver, Cadiz, se escora mucho vamos a ver que prepara el disparo, ¡gol! Cadiz, Cadiz, gol, 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 gol buena presión ahí en el medio del campo, recupera, hay Cadiz, y madre mía, qué zapatazo vamos a verlo, vamos a delitarnos, ahí está, cómo se escora y cómo la cruza, madre mía por toda la escuadra, de nuevo en el descuento, Cadiz pone los 3 puntos hacia el Betis y madre mía, qué fiesta, ahí estáis viendo ya las estadísticas finales en la que el Betis, pues en esa segunda parte ha ganado algo más de disparo y bueno, pues Perky se ha llevado un 7 y bueno, pues vamos a ver, Cadiz, un 6'5, la verdad es que está bastante bien y jornada 41 completada, ya estáis viendo ya los resultados de la jornada en la que se destaca la Ponfe, con ese 4 al 0 al Numancia y vamos a ver la tabla, a ver cómo va, las palmas que es campeona ya prácticamente nosotros estamos en la posición número 16, la verdad es que vamos muy bien por ahora está claro que no vamos a bajar, así que buen resultado hay que seguir sumando, ahí está, se han disputado todos los encuentros de la Copa del Rey en la que el mejor jugador y eso ha sido Leo Messi el máximo asistente Iniesta y bueno, ahí estáis viendo ya el equipo de Al en el que pues no aparecemos lógicamente y bueno, jornada 42, la última jornada contra el Sabadell espero que os haya gustado chavales y nada, nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!